¡Suscríbete! Y bueno, pues invitar a toda tu audiencia y a toda la gente a estos conciertos virtuales que traigo en mente. Y bueno, pues de alguna forma así virtualmente también mandarles besos desde este momento. Oye, me encanta cuando nos cuentas las anécdotas de las novelas que ahorita estamos viendo Soy tu dueña, que ha tenido un, bueno, un ratingzazo de cuatro millones doscientos a esa hora, no lo podemos creer, ¿verdad? Pero le ha ido súper bien. Sí. Y viendo una retransmisión de una historia que hace diez años hicimos, pues se podría pensar que medianamente bien, pero ha sido increíble y me encanta contarles anécdotas porque me voy acordando, o sea, voy viendo la novela y digo, me acuerdo en esta escena, ¿qué pasó? Y en esta otra de la cachetada y en la otra que salió volando el apuntador. O sea, cosas que el público no vio y que son bien divertidas de contar en este canal mío de YouTube, en los episodios de Mucho que Contar y en los podcasts que hago. Y es una manera también, pues, de compartir y convivir con la gente de todos estos experimentos, anécdotas, experiencias y demás, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuando te ves qué piensas de esta novela? ¿La ves y te gusta y te gustas tú? Sí, no sabes cuánto la disfruto, Máximo. O sea, sé que hay gente que no le gusta mucho verse ni oírse, sobre todo. Pues sí, algunos artistas dicen, no, yo no veo mis trabajos, no me interesa, yo ya lo que hice, ya lo hice. No, hombre, yo feliz. Yo, bueno, aparte yo veo a Valentina Villalba, mi personaje, como si yo no fuera yo. O sea, yo digo, Valentina, ¿pero por qué contestas así? Y Valentina, no hagas eso. Y me quiero meter a la tele y les grito a todos y me meto en la historia como si yo no la actuara. Lo cual me gusta mucho porque quiere decir que, pues, es como que yo estoy de público, ¿no? Entonces, sí la estoy disfrutando. Ándale. Al máximo, no sabes cuánto. Oye, y con un de estaba, bueno, yo mi... Guapísimo, pero guapísimo. Qué bárbaro. O sea, lo veo y digo, qué bárbaro, es que de veras era un... Es un hombre guapísimo y en esas escenas estaba... Un bombón. Creo que el personaje también le quedó bordado. O sea, cuerpazo, cara, pelo, todo guapérrimo, la verdad que sí. Oye, y dicen que es difícil para trabajar. ¿Se te hizo difícil con él estar trabajando? Cero difícil, Maxine. Al contrario, tú no sabes lo que se nos facilitaba hacer. Todas las escenas, digo, que teníamos que hacer juntos de amor y demás. Bueno, pues, eso fue, la verdad, muy, muy especial porque había mucha... Como mucha oportunidad de transmitir una química a través de la pantalla al público, ¿no? Y hacer creer que este romance era real, como tiene que ser, pues, en las historias de amor. Pero fíjate que todas las escenas también de, no sé, las montadas a caballo y que los clavados al agua y que las cosas que eran un poco más de acción y de cuestiones así. No, es que es un experto porque además él desde muy jovencito fue stunt de cine y él hacía escenas de peligro y doblaba a otros actores en las escenas. Entonces, así fue como él empezó su carrera y, bueno, después se convirtió en actor. Entonces, cero difícil. O sea, nunca tuve un conflicto con él y que yo lo viera que él se ponía sus moños o que dijera algo fuera de... Cero. Tú no te imaginas lo agradable y lo lindo que es trabajar con un artista tan profesional como él. La verdad es que la pasamos increíble y no fue la única novela que hicimos juntos. Hicimos también Alborada e hicimos Mañanas para siempre, donde no éramos pareja, pero siempre se ha trabajado con él. En mi caso, de veras, lo he disfrutado muchísimo y hacía un ambiente súper agradable. Y la verdad, nos llevamos siempre muy, muy bien. Y sigo manteniendo con él una amistad y un cariño de verdad muy genuino hoy. Y es encantador. Yo con Fernando tengo... Creo que fue de las mejores parejas que yo he tenido en televisión. Yo podría atreverme a decirlo. Sí, ¿verdad? Y hacen una química padrísima. Oye, ¿y aprendiste a montar para esta telenovela o ya sabías? Ya sabía, ya sabía, pero había cosas que sí había que hacer en el momento. ¿Sabes qué? A veces yo creo que como actor, como actriz, te conectas en una onda que aunque no sepas hacer muy bien algo, haces que te salga bien. Porque dices, yo estoy en mi personaje y si mi personaje monta perfecto, pues yo monto perfecto. O que si mi personaje aguanta que, yo que sé, que se tire en el lodo, pues yo me tiro al lodo, aunque no me guste. Creo que es parte del profesionalismo, pero sabía montar afortunadamente, aunque no lo hacía tanto en silla charra, en este tipo de silla como Valentina, pero me acomodó mucho y me acomodó mucho el caballo. No pasaron graves accidentes, pero sí de repente había momentos medio álgidos y que sí que tenías que medio controlar ahí la onda. Pero la verdad lo disfruté muchísimo y el caballo era un amor. O sea, nos hicimos súper cuates y bueno, me conocía y me reconocía. Entonces, la verdad es que ya íbamos así como buena pareja también con el caballito. Ándale, el caballo y Fernando, tus dos parejas. O sea, esos dos amores. Oye, a ver, no recuéntanos de... Ándale, tus dos amores. Sí, oye, síguenos contando anécdotas porque es muy divertido. Y también te vemos en tu TikTok, que no le querías entrar al TikTok, pero finalmente le entraste al TikTok. Y está muy padre también, me gusta. ¿Sabes qué? Que lo del TikTok es algo que yo decía, pues es tan para jovencitos. O sea, esto es para niños y para chavos. O sea, yo qué voy a estar haciendo ahí. Bueno, finalmente, bueno, ya dije, ahora le va. Porque también es una plataforma que hay mucha gente que dice, pues, ¿por qué no estás ahí? Hice hace poco uno de los diálogos de Soy tu dueña en TikTok, que, pues, ya sabes, como ha sido el playback de una escena donde yo estoy muy enojada con justo el personaje de Fernando Colunga y que le digo, me voy a encargar de borrarle esa sonrisita estúpida de la cara. Y, o sea, así súper, súper cañona la Valentina. Y hice ese videíto y no sabes cuánto les gustó. Es que yo creo, Maxime, que las redes sociales son muy impredecibles, que son una gran herramienta de comunicación, lo son. Pero luego no sabes qué le puede gustar o llamar la atención a la gente. De pronto sacas una foto padrísima, nadie la pela. De pronto una foto X ahí medio borrosa, a todo el mundo le encantó. Y sucedió esto con el TikTok, que tuvo como más de dos millones de gente que lo vio. Y yo decía, pues, es todo normal. O sea, porque yo no tengo tantos seguidores en TikTok. Que en las otras redes sí, pero en TikTok no. Y bueno, ahí va creciendo. Es divertido también. Y sabes que me gusta pensar que mucho público de diferentes partes y de diferentes edades y de diferentes ondas están conectados de alguna forma, pues, conmigo, con la novela, con las canciones. Entonces, esto de la novela, de veras, yo el otro día que veía las escenas, ahora que dices, cuéntanos más anecdotas, veía las escenas donde nos ponemos a nadar en un ojo de agua muy bonito que le llamamos el ojo de agua en la novela. Esto lo filmamos en, lo grabamos en las estacas, en Morelos. Oye, no sabes que congelada es el agua de las estacas, o sea, yo me acuerdo que el clima, el clima es muy bonito, muy tibiecito, muy soleado. Oye, no, pero el agua es que se nos iba la respiración y teníamos que lucir como que estuviéramos en aguas termales. O sea, ya sabes, abrazados, besándonos, echándonos agüita, nadando, luciéndonos. No, 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 y yo decía, ¿a qué hora nos salimos del agua? Porque se me iba la respiración tan congelada, pero visualmente es precioso. O sea, son cosas que el público nunca se imagina, o que si se imaginan, pues, no se enteran bien. Pero, no sabes, qué divertido verlo. ¿Qué te estás congelando? Bueno, pues, valió la pena porque tienen 4.200.000 ayer en el rating, imagínate, a las 3 de la tarde, 3.30, bueno, es un agazajo, qué bárbaro. Sí, porque es la hora de la comida, son dos horas. Oye, Lucerito, pues, muchas gracias por contestarnos. Gracias a ti, como siempre, les mando un beso a todos por allá.